Con mi oído absoluto ando buscando una nota que no se parezca a otra y espera a nadie toca Con mi oído absoluto ninguna nota se escapa pero esa nota perdida nadie la saca Con mi oído absoluto voy a fundar una orquesta y componer sinfonías en una de esas Estudiaré logaritmos y física geometría y crearé una escala a su medida Con mi oído absoluto ando buscando una nota que no se parezca a otra y a nadie toca Con mi oído absoluto ninguna nota se escapa pero esa nota perdida nadie la saca Con mi oído absoluto voy a fundar una orquesta y componer sinfonías en una de esas Estudiaré logaritmos y física geometría y crearé una escala a su medida Si todo esto no basta No basta Para ir alta en intrigued estarseven yondo No basta y no podemos Considerar ganar Hola Y ¿Quién ¡Gracias!